Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por Internet. Concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos por su tiempo, por el espacio que me brindan. Vamos a hacer hoy una plática breve, concisa, de acercar un poquito un procedimiento que se podría ver como algo complejo, siguiendo un protocolo, teniendo un producto, a buscar un resultado bastante predecible. El día de hoy tengo que agradecer a la empresa Cortex la confianza que tiene en mí para estar dando hoy esta plática con ustedes, a Marcelo agradecer infinitamente la confianza que pone en mí cada vez que me solicita estar al frente de este tipo de eventos, créanme que a pesar de no verlos, el saber que están del otro lado de la pantalla también es un compromiso importante. Lo que vamos a ver el día de hoy es el ABC de la carga inmediata. La carga inmediata está relacionada a muchas cosas, a muchos factores para que pueda funcionar, pero definitivamente vamos a tratar de hacerlo en un día a día por muchas razones que nos convienen en general para la implantología. Nunca había yo hecho esto, por lo menos no en línea, lo he hecho en algunas oportunidades que he tenido de hacerlo en conferencias en vivo a las cuales me han invitado, y les voy a hacer un pequeño resumen de lo que yo hago en mi práctica, de lo que he hecho en mi práctica. Yo egresé en el año de 1997 de la Facultad de la Universidad Autónoma del Estado de México, pertenezco a esta casa de estudios, y desde muy recién egresado comencé a involucrarme en la parte de los implantes. Para mí en 1998 yo empezaba a fabricar en el laboratorio rehabilitaciones sobre implantes, entonces dentro de mi formación hago la rehabilitación, hago la colocación, y hago la fabricación de las piezas con respecto a lo que tiene que ver en el tratamiento con implantes. Entonces estos son algunos de los cursos que tuve oportunidad de tomar, algunos en México, otros fuera. Y mi formación profesional en el área de la implantología, lo presento con muchísimo orgullo al doctor, a los dos doctores que fueron los maestros que me iniciaron en esta situación de los implantes, con los cuales más adelante tuve la oportunidad de compartir también como maestro. El doctor José Luis Molina Moguel, le mando un fuerte abrazo, mi reconocimiento como un gran formador de gente en implantología en México. El doctor Juan Mata también, un fuerte abrazo para ellos. Y este es el año en el que yo recibo mi diploma, que fue para el año 2005, para poder colocar, ya hacía yo rehabilitación antes. Gente que ha marcado mucho mi camino, en este caso Norberto Luis, tomando un fuerte abrazo de la implantología en el laboratorio. Y en el área clínica un gran amigo y un gran maestro a quien respeto muchísimo, Alejandro Rodríguez, argentino. Uno, una persona que conmigo tuvo una cercanía muy grande, tiene una cercanía muy grande, somos muy buenos amigos y puedo decirles que me siento muy orgulloso de ser amigo de él. Es una persona extraordinaria y él fue el primero con el que empecé a trabajar yo, por ahí del año 2008, lo que fue carga inmediata. Otro grupo de trabajo muy importante que también tengo que mencionar y que es parte fundamental de mi formación, son mis amigos del norte, del norte de aquí de la República Mexicana, de Tijuana. Es el grupo de trabajo fabuloso al que puedo decir que pertenezco y que me siento muy orgulloso de serlo, que tengo la oportunidad de verlos, no como quisiera verlos más, me gustaría hacerlo. Pero no solamente hemos compartido pláticas, hemos compartido también quirófano y la verdad me siento muy cómodo cuando estoy trabajando con ellos. Me siento entre amigos, son parte también de mi formación porque a pesar de que he convivido con ellos como maestro, he aprendido cómo enseñar también de ellos. Un fuerte, un fuerte abrazo para Gil. O sea, les mando un abrazo a todos, realmente me siento muy contento y muy cómodo cada vez que voy por allá. ¿Qué decirles? Si estábamos en el norte de la República para el sur, he tenido también la oportunidad de estar, nos han recibido ya muy bien en Cancún, aquí fotografías en donde hemos ido en dos ocasiones distintas, años distintos, exactamente igual de bien tratados las dos veces. Aquí con mi queridísimo amigo Marcelo. Un saludo también para el doctor Carlos, acá en Cancún. Este es cuando yo recibo mi carta de pasante como maestro en formación docente. No solo he llevado a la parte clínica, a la parte de laboratorio, también me he esmerado en poder aprender cómo enseñar, que esa es una parte muy, muy importante en mi formación. Soy docente por convicción, no tengo ninguna necesidad de enseñar y realmente lo disfruto cuando lo hago. A partir del año 2013 les puedo decir que sí dio un giro muy importante en mi formación o mi práctica, más que mi formación, mi práctica, a raíz de conocer a este personaje que es para mí una de las personas más brillantes de este siglo, el doctor Christian Kochman, quien tuve ya oportunidad de estar con él en tres ocasiones distintas, en países distintos, y darme cuenta de que lo que él plantea para la cuestión odontológica, que es la planeación previa, perfectamente bien llevada, es algo súper importante. Y aquí ya con un grupo de amigos que se empezó a formar desde Perú, tanto con la doctora Patricia Mora, el doctor Pascual Calvoza, hemos hecho un grupo de amigos que cada vez que nos vemos hemos logrado muy, muy buena comunicación. Orgullosamente puedo decir que soy member del DSD, del team member, o sea, pertenezco, me siento orgulloso de serlo. He tenido la oportunidad de estar con una persona que admiro mucho y aprender mucho de él, un fotógrafo espectacular, que es una de mis pasiones también en la fotografía, el doctor Carlos Ayala de Perú, maestraso, un buen amigo, y he tenido la oportunidad de estar con él dos veces, una vez en privado, pago un curso solamente para mí, para poder tenerlo directo, y una vez más tuve la oportunidad de reunirme con él en Panamá, le mando un fuerte abrazo también al doctor Carlos. Este fue mi último grupo con el que estuve, va a ser ya un año, en 14 de febrero del año pasado, con quienes estoy ahorita llevando muchos planes de trabajo, les mando un fuerte abrazo a todos, con el doctor Julio que he tenido ya la oportunidad también de compartir quirófano, les mando un saludo y un abrazo a todos ellos que también son parte importante de todos los proyectos y de toda la formación que se viene para este 2016. Y un agradecimiento enorme, porque esto no se puede hacer solo, a lo que considero yo mi equipo de trabajo, que son mis amigos, que son con los que yo opero, que son con la gente con la que puedo yo platicar de una manera muy cercana, el doctor Dante Ansures, ahorita anda en Ecuador, feliz viaje hermano, el doctor José Luis Montes de Oca, le mando un fuerte abrazo José, el doctor Valentín, que me han aguantado y han estado conmigo ahí en las buenas, en las malas, cosas que han pasado buenas, cosas que han pasado no tan buenas, y que lo hemos podido superar, que hemos estado juntos en el quirófano y apoyándonos mutuamente. También aquí está una de mis asistentes, Ingrid. Les comentaba, yo tengo una pasión por la fotografía y las diapositivas que van a ver de descanso son fotografías hechas por su servidor, espero les gusten. Un breve resumen, retomé cinco minutos de la plática, pero sí quería yo dejar bien claro que mi formación no es improvisada, es una formación de años que ha sido en tres áreas completamente distintas. El área clínica para la rehabilitación, el área de colocación de implantes y el área de elaboración de prótesis sobre implantes en el laboratorio. Ejerzo las tres partes, cuento con un laboratorio propio, desde hace 17 años o más años hago cerámica, soy ceramista también. Por si alguien se quiere poner en contacto, nunca lo había hecho abiertamente, les dejo esto para que le puedan tomar una fotografía, se pueden poner en contacto conmigo ya sea por mail, por el WhatsApp, Facebook, el Instagram, todos los métodos que podemos tener hoy en día y que acercan mucho a la gente. Y vamos a iniciar. Esta plática tiene un sustento bastante interesante con respecto a lo que es la parte bibliográfica. Desgraciadamente por cuestiones de tiempo y lo que yo tengo pensado entregarles a ustedes el día de hoy, vamos a optimizar mucho, mucho, mucho el tiempo, el recurso del tiempo que nos come. Vamos a hacer un muy breve resumen en la cuestión de lo que es la carga inmediata. Vamos a ver qué es primero la carga inmediata. Cuando hablamos de carga inmediata, ¿qué es? Tenemos dos términos muy importantes que se ejercen dentro de las primeras 48 horas, que es la restauración inmediata, también conocida como provisionalización inmediata, y tenemos la carga inmediata. ¿Qué diferencia existen entre estas dos? La restauración inmediata no tiene contacto al antagonista, y esto es algo que se ha manejado durante mucho tiempo. La carga inmediata se coloca dentro de las primeras 48 horas, pero sí existe opusión al antagonista. Y esto es de lo que nosotros vamos a hablar. No solamente vamos a colocar los provisionales, sino también los vamos a cargar. ¿Qué características debe de tenerse? Lo vamos a ver. Dentro de estos términos de tiempo existe carga convencional, sabemos que va de 3 a 6 meses, algunas marcas de implantes manejan 3 semanas, 6 semanas, dependiendo de su superficie, esto ya es de cada marca, pero hablamos de una carga convencional de 3 a 6 meses, una carga temprana, después de las primeras 48 horas y antes de los 3 meses. Y tiene un contacto con el antagonista. En la parte de abajo podrán ver que todo esto está citado de libros, no es algo que esté inventando, tiene su razón y su motivo. Después viene lo que es la carga diferida, y es cuando nosotros tardamos más del periodo convencional para poder cargar el implante. Las razones por las que pudiese ser son distintas. No vamos a ahondar en ese tema. Si se requiere tener un protocolo establecido para poder ejercer la carga inmediata, y eso es algo importante, si nosotros tenemos un protocolo que podamos repetir de manera constante, vamos a lograr tener una situación cómoda o una situación previsible, vamos a tener un resultado cada vez más cercano a lo que estamos buscando conforme ejerzamos ese protocolo. Entonces, nosotros conocemos o tenemos el concepto de carga inmediata a maxilares sedéntulos o a mandíbulas sedéntulas. Si es correcto, es parte de la carga inmediata, pero la carga inmediata se puede ejercer desde dientes unitarios, puentes fijos, y ahora con la aparición de córtex en el mercado con un implante que más adelante vamos a ver sus características, que tiene cuerdas más grandes dentro de su estructura, de su forma, que se llama Saturno, como podemos hacer incluso hoy en día la colocación del implante pos-extracción y la carga inmediata, que esto es algo de lo que me ha acercado a mí a utilizar este sistema. ¿Por qué la carga inmediata? ¿Por qué voy a arriesgarme a utilizar la carga si yo cómodamente puedo esperar los tres meses? La principal razón porque es lo que el paciente busca, todos los pacientes que pagan un tratamiento con implantes, no buscan un implante, buscan un diente, entonces si yo le ofrezco a mi paciente el día uno tener el diente, la aceptación va a ser mucho más rápida para realizar el tratamiento. Si yo estoy perdiendo consulta de implantes porque no quiere esperar tres meses y posiblemente se decida colocar una prótesis fija, una prótesis removible porque lo que requiere es un diente, no un implante, ¿puedo yo ofrecerle entonces carga inmediata? Y entonces podríamos capturar a ese implante de un, a ese paciente de una mejor forma. Va a tener que hacer esa menos intervención, eso obviamente va a ser más cómodo para el paciente. Bien planeado, es un procedimiento mínimamente invasivo. Vamos a evitar prótesis removibles temporales sobre los implantes. En muchas ocasiones este tipo de prótesis también nos pueden traer problemas. Esto es lo que busca el paciente, salir el día de la cirugía con un diente. Nos va a obligar a una planeación detallada, esto es importante, entre más planeamos, más rápido vamos a poder ejecutar. Existe un protocolo que el resultado o el porcentaje de éxito es bastante alto, casi como el convencional, nada más que estamos ahorrando meses de conformación y de trabajo. Ya podemos realizarlo post extracción. Tenemos una maduración de tejidos más rápida, desde el día uno ya estamos empezando a conformar. Este es un tema importantísimo cuando estamos hablando del segmento anterior. Desde el día uno tener soporte para las papilas, evitar colocar algo que pueda lastimar o aplastar esas papilas es importantísimo. Segmento anterior, ¿qué es lo que más preocupa a los pacientes? Nosotros podemos ofrecerles la conformación si logramos que el paciente tenga las características adecuadas. ¿En qué se basa el principio de lo que es la carga inmediata en una estabilidad primaria? Que esa estabilidad primaria esté con ciertas características que ahorita las vamos a ver. Sabemos que en todos los implantes pues realmente es el éxito. Si un implante se mueve, se va a perder. Entonces, si nosotros logramos que nuestro implante no se mueva, que tenga una buena estabilidad primaria, vamos a ver que depende de algunos factores. Densidad ósea es mucho más fácil lograr una estabilidad primaria en mandíbula que en maxilar. La trabícula del hueso es más densa en la parte inferior. Tenemos que ver que nuestra técnica quirúrgica para poder nosotros lograr un resultado óptimo en carga inmediata debe de ser mínima, debe de ser una técnica quirúrgica muy reservada, muy minimalista, no de un colgajo muy grande, muy amplio, porque entonces le vamos a quitar aporte sanguíneo al hueso y de eso es de lo que vive el implante. Vamos a ver que tiene mucho que ver el número de implantes que se colocan y el diseño de los implantes utilizados parte importantísima. Nosotros ahora con Cortex tenemos un diseño específico para carga inmediata. Son implantes diseñados para hacerse carga inmediata. Tiene que ver también la distribución en la arcada, de nada me sirven seis implantes uno enseguida del otro y quiero hacer una reconstrucción total. Entre mejor distribuya los implantes obviamente las cargas se van a distribuir mejor y voy a tener mejor resultado. Hay que tener un buen conocimiento o un buen manejo acerca de la oclusión para poder tener de alguna manera correcta el diseño oclusal hay que saber cómo se diseña que se va todo premolarizado qué tipo de contactos se tienen dentro de los implantes con respecto a los dientes que son distintas las formas en las que se ejerce fuerza y qué fuerzas vamos a poder ejercer desde el día uno qué fuerzas vamos a prevenir sé que vamos un poquito rápido pero el tiempo nos come entonces el ABC de la carga inmediata vamos a basarlo en tres factores importantes un producto un protocolo para tener un resultado predecible entonces ahora vamos a hablar de lo que es el producto el producto en este caso es Cortex Cortex que me ofrece para poder yo hacer carga inmediata me ofrece una familia completa de implantes por cuestiones de tiempo de respeto a otras pláticas que ya están ahorita disponibles donde hablan muy mucho más amplio acerca de lo que son los aspectos funcionales de Cortex no los voy a hacer mención pero de favor que se metan a ver al doctor Bericard hace una explicación fabulosa acerca de cómo está funcionando este diseño de los implantes voy a hablar básicamente yo de dos voy a mostrar casos clínicos cirugías que se pudieron grabar y que sobre esas voy a hacer algunas acotaciones tenemos un implante dinámico y un implante Saturno principales características los dos tienen una estabilidad primaria fabulosa tienen cuerdas que son cuadradas que están diseñadas para poder ejercerse la fuerza de la carga inmediata en ambos se recomienda mucho el uso del Saturno en premolares y molares post extracción hay que tener cuidado en el sector anterior hay que tener un buen manejo porque si no el implante se vestibulariza esto es de una conversación que tuve yo con el doctor Bericard me hace ver eso que hay que tener cuidado en la recomendación de Saturno para el segmento anterior vamos a presentar la cirugía de un implante Saturno en un incisivo central con resultados adecuados pero si hay que tener en cuenta que hay que tener un buen entrenamiento para manejar Saturno el segmento anterior para posteriores es fabuloso en huesos poco densos en lugares donde el trabeculado es muy amplio Saturno se ancla perfectamente bien logró una estabilidad primaria excelente y el implante de Dynamics nos sirve post extracción sin haber hecho extracción se puede cargar en todos sentidos es un implante muy muy abierto a las demandas que nosotros tenemos todos los días en la implantología generalidad es titanio grado 5 lo que nos permite tener un implante MOA mucho más delgado con mejor corte mejor anclaje tiene forma cónica cilíndrica hay cuerdas cuadradas que esto es algo muy importante porque eso es lo que distribuye bien la fuerza sobre el implante tiene una superficie que está asamble casteada con óxido aluminio y grabado con áxido es una superficie conocida en el medio es una superficie que hoy se sabe que es la mejor superficie de implante entonces Cortex tiene esa superficie tiene una conexión interna hexagonal y algo importante de mencionar es una plataforma única para todos sus diámetros de implante siempre se va a mantener constante lo que va a hacer que sea muchísimo más fácil para nosotros trabajar la parte protésica porque tenemos una constante en la plataforma ya no vamos a solicitar los aditamentos por diámetros va a ser simplemente un solo diámetro vamos a ver brevemente las características de lo que es el protocolo les recomiendo que más adelante cuando esta plática ya esté en red puedan subirse y copiar o fotografiar o descargar lo que les estoy colocando en este momento que son los pasos que nosotros elaboramos para todos nuestros casos en donde vamos a hacer una carga inmediata una historia clínica tenemos un consentimiento informado exámenes de laboratorio fotografías modelos todo lo que se hace de manera convencional en cualquier cirugía salvo que nosotros vamos a hacer ahora un encerado de diagnóstico de donde vamos a obtener un provisional y vamos a sacar una vía quirúrgica más que pensar en una cirugía para una colocación posterior tiene que ser un alineamiento adecuado y sobre todo prevenir las retenciones que pudiera tener ese espacio dentro eso es muy importante tenerlo en cuenta las indicaciones una vez que nosotros ya hicimos todos los pasos anteriores y estamos analizando los resultados dentro de la cirugía tenemos que tener estas indicaciones una estabilidad primaria con un torque mínimo de 45 newtons tiene un asterisco ahorita van a ver el porqué no es tan riguroso el 45 newtons porque no en todos lados se podría lograr pero bueno se pide originalmente inicialmente 45 newtons tener un eje de inserción adecuado importante ¿por qué? porque vamos a utilizar una prótesis atornillada entonces si yo no tengo un acceso adecuado un eje de inserción adecuado posiblemente no lo pueda cargar en el momento aunque tenga el torque posiblemente tenga yo que corregir dientes contiguos para poder lograr esto la tabla vestibular intacta pos-extracción también vamos a ponerle un paréntesis podríamos lograr un perfecto torque podríamos colocarle membrana hueso y evitaríamos esto pero vamos está dentro de las características ideales siempre que tengamos implantes contiguos dejarlos unidos perdón evitar el cantilíber eso sí a lo mejor en la prótesis definitiva podrá ir pero en la carga inmediata evitarlo o no colocarlo y siempre la posibilidad de atornillar la restauración temporal ¿por qué? porque nosotros vamos a poder retirarla agregar recortar lo que sea necesario para poder nosotros conformar recuerden que vamos a ir conformando desde el día 1 ¿qué contraindicaciones? torque por debajo de 35 newtons igual con asterisco ahorita voy a ser muy claro en esa parte tener un gap mayor a 4 milímetros sí sería una contraindicación de carga porque teniendo un espacio tan grande hacia el hueso tenemos que rellenar y si nosotros empezamos con micromovimientos que posiblemente el hueso nutrido sí soporte seguramente el hueso que nosotros estamos injertando no lo soporte entonces un gap mayor a 4 milímetros sería de pensarse si se hace o no la carga inmediata podría yo tener un torque adecuado una tabla intacta sería cuestión de analizarlo lo que les pongo son cosas que se recomiendan definitivo la falta de higiene no se carga de forma inmediata el bruxismo y la parafunción si nosotros lo estamos viendo y no estamos tomando cartas en el asunto mejor no cargo el diente si solamente me lo están remitiendo para la colocación pero no le están haciendo tratamiento a la parafunción pues definitivamente tampoco lo voy a cargar esta es la razón por la cual puse dos asteriscos en cuestión de lo que es el torque el doctor Bericat me dice que de ahora se puede hacer carga inmediata con 25 o 30 newtons yo no lo he realizado yo no puedo adjudicarme este conocimiento en unos meses voy a visitar al doctor en España entonces tendré que verlo tendré que aprenderlo y posteriormente les confirmaré que con 25 o 30 newtons es suficiente por el momento lo dejo como una cita literal de no puedo hacerlo de otra forma implantes menores de 10 milímetros de longitud igual a un asterisco podríamos hacerlo tendríamos que ver en qué zona estamos hablando si son de 8 milímetros superior posiblemente no sea lo ideal pero si es de 8 milímetros inferior en una zona 2 posiblemente si podríamos cargarlo pacientes fumadores definitivamente quedan descartados de carga y un compromiso de espacio al antagonista de la restauración si nosotros vamos a hacer un levantamiento de dimensión vertical y estamos colocando implantes posiblemente sería mejor esperar porque la carga la va a recibir por completo el implante que estamos colocando entonces si habría que ver bajo qué circunstancias se está haciendo vamos al primer video este caso se obtuvo de un diplomado que imparto de diseño de sonrisa en donde una de las asistentes la doctora Begoña me hizo favor de prestarse para poderlo documentar una persona que no estaba contenta con su con su sonrisa y empezamos a hacer todo lo que corresponde al protocolo de diseño de sonrisa en donde nosotros realizamos los trazos pertinentes para hacer medidas esto es cuestión dental pero donde nosotros nos percatamos que tenemos un diente o la raíz de un diente de residuo o sea está un diente hay un canino que no que no salió que no está en posición hacemos todo lo que va a ser su proyecto se lo presentamos y la doctora obviamente accede a que se haga el resto del tratamiento dentro de las características más importantes lo primero es que a la hora de obtener radiografía pues no teníamos raíz no podíamos trabajar sobre ese diente de residuo ya era nada era un tercio lo que solamente estaba sujetando a ese canino entonces se decide hacer la remoción de la corona clínica que queda y la colocación del implante que es lo primero que vamos a ver ahorita este es el proyecto que se presenta ella queda muy satisfecha y accede al resto si se dan cuenta cambia por completo la fisonomía con solamente colocar un canino en posición ahora ese canino va a tener que ser colocado con un implante entonces esto nos ayuda de alguna forma saber hacia donde vamos a dirigir nuestro tratamiento este es uno de los protocolos que yo más utilizo hoy en día para implantes anteriores porque definitivamente es una comunicación muy fácil con el laboratorio a pesar de que yo hago mi laboratorio si es importante que el equipo con el que estoy trabajando mis técnicos estén perfectamente bien involucrados en todo el aspecto del diseño de sonrisa una herramienta que les recomiendo ampliamente que es parte de lo que viene a ser el diseño de sonrisa son los videos hay que hacer una entrevista graben a sus pacientes vean como se expresan vean como funciona es lo lo óptimo para poder nosotros tener un resultado adecuado en cuestión de función mandamos a hacer su tomografía para ver que no existiera ningún problema en la parte interna identificamos las zonas en donde nosotros vamos a colocar el implante medimos y planeamos la inclinación que pudiera tener el implante y si se dan cuenta pues realmente no existía ya raíz dentro del hueso estaba solamente sujeto por la cortical externa que esto nos favorece mucho para poder nosotros colocar un implante donde prácticamente no existe un albergo está solamente la posición del diente y eso nos ayudó bastante ahorita van a ver el procedimiento de una forma bastante resumida estas son imágenes de calle agradezco a calle frente mando un saludo hemos estado trabajando de manera espectacular con todo lo que nos has mandado muchísimas gracias y esto es lo que se hizo en cuestión de lo que fue el procedimiento hay algunas partes que ustedes van a ver como que están un poquito aceleradas les vuelvo a comentar que el tiempo nos come entonces ahorita voy a presentar dos videos más espero que quede el tiempo para poderlo hacer y lo que hacemos es para no pasarlo en una serie fotográfica es grabarlo grabamos a dos cámaras con diferentes ángulos ahorita lo van a ir viendo en donde lo que nosotros obtenemos es que lo puedan ver como si estuvieran ahí eso es hacia donde yo estoy tratando de inclinar hoy en día lo que es es la educación ontológica ya no hacer una fotografía las fotografías se ven muy bonitas pero están estáticas los errores los problemas el que pasa durante creo que en un video es mucho más práctico verlo hicimos un leve curetaje realmente no existía raíz dentro del hueso lo que estábamos nosotros sintiendo era ya la cortical ahí de todos modos se hizo limpieza perfectamente bien de la zona una vez que nosotros terminamos de hacer la limpieza de la zona que ya determinamos donde vamos a colocar nuestro implante nuestro protocolo de fresado con córtex nos dice que iniciamos con una fresa de lanza loma linda a 800 revoluciones con irrigación y hacemos el punto en donde nosotros vamos a iniciar la colocación del implante para todos los que han colocado implantes sabemos que desde este momento podemos identificar el tipo de hueso con el que estamos trabajando si se dan cuenta las fresas más adelante lo van a ver las fresas tienen unas bandas de colores que nos indican porque trabajamos con bandas de colores aquí mi mi contraángulo estaba ya fallando por eso se para una banda de colores para indicarnos la fresa final del implante las cajas el paquete en el que viene el implante viene por colores ahorita lo van a ver el sistema el sistema de fresado es espectacular tiene unas fresas fabulosas si les hago la recomendación a utilizar las fresas propias de la marca de cada marca que utilicen implantes tengan sus fresas aunque pudieran parecerse o ser cercanas o que les digan que queda igual no hay nada como tener el material propio de la marca porque por algo lo diseñaron de esa forma aquí ya no estaba trabajando bien mi contraángulo ya en las siguientes cirugías no aparece más pero si fue si fue un problema por costumbre y prevén exactamente el mismo el implante por eso no lo van a ver seco lo van a ver húmedo no viene húmedo el implante nosotros lo humedecemos en antibiótico este es el empaque en el que viene es un empaque premium y nos permite la colocación del implante de forma digital nosotros vamos a sentir como va entrando y como llega un momento en el que ya no da más vuelta y es increíble el anclaje que tiene el implante es muy muy fácil de llevarlo es muy seguro no se desprende de esto de este plástico rojo que más adelante se va a convertir en nuestro aditamento de impresión el implante está enseñado para poderse bajar con el aditamento que ustedes están viendo por consejo de un doctor que realmente tiene una experiencia fabulosa esta fotografía es de Valentín gracias vale una fotografía espectacular se retira o me hizo ver que tenía yo la posibilidad de retirarlo o no pero el no retirar el aditamento podría causarme problemas más adelante entonces viniendo el consejo de una persona tan importante dentro del medio pues ya sería muy tonto no tomarlo entonces ahora retiro todos los postes de todos los postes protésicos los retiro antes de terminar de bajar el implante y aquí lo hacemos con la ayuda de una matraca esta matraca tiene un punto de quiebre en donde nosotros vamos a ir midiendo la cantidad de newtons que utilizamos en fuerza para poder entrar el implante el implante no ha terminado de bajar apenas va bajando y llega un momento en el que se quiebra ese es un indicativo de que ya tengo los newtons necesarios para poder hacer la carga inmediata ya tengo una palomita en el check up que tengo que hacer si el implante quedó o no con 40 o más aquí está una de las formas en las que se puede medir hay otros aparatos más sofisticados este es un torquímetro por quiebre lo tenemos en 40 newtons a la hora de colocarlo ustedes pueden verlo ya está rompiendo entonces tenemos la fuerza no hubo necesidad de abrir un colgajo es importante tener en cuenta que si nosotros desprendemos colgajo le quitamos nutrición al hueso sobre todo en los implantes que se hacen post extracción es muy importante tener esto en cuenta en el año del 2014 estuve en un congreso en Las Vegas tuve oportunidad de estar con el doctor Dennis Tarnot comenta él en un estudio que hicieron de 10 años que todos los implantes donde se levantó colgajo post extracción o exposición de cuerdas entonces él hace la recomendación a que cuando se va a hacer un implante post extracción no hacer liberatrices hacer un colgajo en sobre o de preferencia no levantar colgajo eso para mucha gente podrá funcionar para otros no yo lo tomo como un consejo de una persona que también sabe bastante entonces si él dice que en su estudio encontró eso habrá que ver que es lo que hay pero definitivo evito hoy en día levantar colgajos sobre sobre implantes post extracción estamos haciendo el recorte del del pilar protésico esta es una guía de silicón a la cual le ponemos un material que endurece dentro de boca una resquina bisacrílica para hacer nuestro provisional de forma inmediata marca que pueden ser 48 horas igual yo podría haber tomado una impresión y fabricar en 48 horas la restauración definitiva como tengo que conformar o ver en que forma queda el tejido y además tengo que terminar mi diseño de sonrisa decidimos hacerlo solamente con provisionales existen mil técnicas para colocarlos tenerlos ya hechos y solamente rebasarlos nosotros optamos por esta que es una técnica simple que se hace en el momento y que como pueden ver ahorita en la siguiente parte del video también puede tener fallos era muy fácil haber editado el fallo que ustedes van a ver a continuación pero definitivamente decidí no hacerlo porque pues es parte de lo que nosotros podemos tener en el consultorio a que fallo me refiero a la hora que voy a remover la guía aparece una burbuja ¿cómo la trato? hago amplia la cavidad si se dan cuenta y lo van a ver en vivo porque no está cortado bueno más bien está continuo no en vivo lo único que hago es abrir un poquito más la cavidad no le coloco absolutamente nada adentro no lo limpio con nada tiene una capa de reacción de manera natural a resina bisacrílica mezclo resina bisacrílica por la parte externa y lo relleno esta resina bisacrílica no es resina fluida no es resina de luz es del mismo material dentro del hueco tengo que trabajarlo rápido porque sabemos que endurece bastante rápido no trabajo tan temblorino simplemente es que tuvimos que acelerar un poquito el tiempo para poder dar espacio a los demás videos alisamos posteriormente se recorta se desatornilla por la parte posterior se pule se hace en todo lo que es necesario para que quede perfectamente bien colocado el provisional parte importantísima la oclusión un canino va a servir para hacer esa oclusión que sería una guía canina aquí lo que nosotros vamos a hacer es dejar un contacto en cierre y la lateralidad la voy a aliviar el contacto en cierre el implante lo soporta perfectamente bien por las cuerdas cuadradas que hablamos yo prefiero eliminar un poco en este momento de provisional la carga lateral porque si es un movimiento para el cual ningún implante está diseñado entonces podrían dejarla si lo dejé en otro caso y ahorita está funcionando pero para este que fue el primer caso que colocamos el córtex grabado si definitivamente decidí no dejar la lateralidad pero si dejar en una oclusión de cierre si tiene contacto si hay carga lo que no hay es un movimiento lateral no carga de forma lateral este implante en este caso en particular hacemos todo el proceso de pulido recuerden que la recomendación es siempre a que quede atornillado para poder controlar mejor tanto higiene como cualquier cosa que se pudiera mostrar y definitivo no todos los hice tampoco atornillados ahorita van a haber dos casos más espero que nos dé tiempo este es el provisional ya terminado pulido aquí está el acceso ya cubierto con resina pero es el acceso que tengo yo a la parte interna para poderlo retirar y este es mi tejido a las ocho semanas ocho semanas después ya tengo esto listo para poder trabajar vean nada más que maravilla un tejido sano sin inflamación ¿por qué no está la restauración final? porque apenas estamos planeando nuestras carillas para poder terminar con nuestro diseño de sonrisa que fue lo que originalmente dio pie a todo este tratamiento este es otra vez el provisional tenemos una adaptación perfecta no tenemos ningún problema las radiografías posoperatorias el implante está en una zona adecuada no está lastimando absolutamente nada más un acercamiento a la misma radiografía y tenemos una integración perfecta vamos a ver rápidamente el caso número 2 me quedan aproximadamente 10 minutos para terminar doctor Sergio evita bajar el implante con un pilar colocado digo para los que estamos dentro del medio sabemos quién es el doctor de nacionalidad argentina ciudadano del mundo porque ahora vive en todos lados el doctor le mando un fuerte abrazo también al doctor Sergio es importante tener en cuenta que cuando una persona de este nivel con esta experiencia te sugiere algo tómalo y si el doctor a mí me dijo porque él sabía que íbamos a presentar esto hoy que evitara yo bajar el pilar con el implante colocado para no tener problemas ahora lo hago como una parte de mi protocolo aquí vamos a colocar dos implantes para recibir una prótesis de cuatro unidades un paciente que cursó con problemas periodontales severos pérdida de hueso se hizo a la tensión de todo lo que fue su caso para evitar perder los dientes pero el deterioro llegó a una zona en donde ya empezaba a haber compromiso tanto estético que al paciente no le gustaban los dientes tan abiertos en sus tiengulos negros y la posibilidad de perder más hueso y ya no poderse colocar los implantes más adelante entonces se decide por hacer la remoción de los cuatro órganos que prácticamente no están sobre sobre hueso y la colocación de dos implantes para hacer un puente de cuatro unidades trato de optimizar el tiempo por eso lo van a ver un poquito más rápido más corto hablando de extracción aquí si hay alveolo aquí hay que rellenar el alveolo y hay que tener una estabilidad la zona lo permite es un caso ideal para cargar inmediata por la zona también tenemos un hueso bastante denso una vez hechas las extracciones abrimos o separamos un poquito el tejido y única y exclusivamente para ver hasta donde están los márgenes del hueso no vamos a ser liberatriz no vamos a desprender el periósteo por la parte vestibular recuerden que es un hueso muy delgado y que necesita de tres a cuatro semanas el periósteo para volver a nutrir ese hueso en tres o cuatro semanas un hueso delgado se anecrosa y se pierde esa es la razón por la cual ya no levantamos un colgajo en un implante post extracción lo único que hacemos es ver hasta donde está el margen cuál es la lesión tenemos una lesión bastante más grande del lado derecho que del izquierdo y qué es lo que vamos a hacer dónde vamos a colocar los implantes entonces aquí el alveolo me va a servir a mí de guía el lápiz del alveolo lo único que tengo es que seguirlo y profundizar a que el implante me quede dentro del hueso vean cuando sale la fresa el tipo de hueso que viene en la punta es un hueso tipo uno desde este momento yo ya lo puedo sentir es un hueso bastante denso ¿por qué utilizar un extensor en esta zona? porque no quiero que intervenga ningún diente a la hora que yo estoy colocando el implante que el eje de inserción sea adecuado por eso estoy utilizando extensores ubico y entonces empiezo mi fresado entro en una sola intención salgo en una sola intención y vean que bien cortan las fresas en donde yo puedo ver el hueso con el que van saliendo ¿qué profundidad le estoy dando? estamos hablando de implantes de 11.5 no necesito más en un hueso tan denso ahí tengo un defecto que voy a tener que arreglar ahorita van a ver cómo se arregló una vez más dentro de nuestro protocolo lavamos con antibiótico perfectamente bien este es el implante si se dan cuenta es un diámetro menor al pasado por el color con el que viene llego solamente hasta la fresa amarilla este es un implante de 3.3 de diámetro lo fijo de manera manual quito el plástico de color amarillo vean la posición parece correcta podría yo intentar bajarlo ahí por consejos del doctor prefiero retirar el aditamento no viene apretado simplemente no quise volver a meter la mano en la cámara por eso lo hago con el desarmador pero se puede desabrochar muy fácil y posteriormente ya lo bajamos de manera manual se puede bajar con la pieza sí pero realmente va a bajar muy poco tiene muy buena estabilidad aquí si se dan cuenta ya no estoy utilizando el torquímetro pero créanme que estoy por arriba de 50 newtons sin ningún problema se los puedo asegurar checo hasta donde está sumergido si es suficiente está dentro de hueso solamente un milímetro dos milímetros por debajo no hay ningún problema el otro implante están húmedos porque yo los humedezco en solución estéril con antibiótico vuelvo vuelvo a retirar mi pilar protésico no está duro solamente es para la cámara para poder hacerlo visible y en este caso que era la zona con mayor problema porque si había ya una lesión ahí bastante considerable nosotros vamos a hacer un injerto entonces vamos a hacer un injerto aquí vamos a hacer bajamos lo suficiente para poderlo cubrir la mayor parte, tenemos tres paredes, tenemos una pared que está descubierta, habrá que colocar un injerto de hueso ahí el otro quedó perfectamente bien sumergido, cubierto por todos lados hay que tratar de conservar lo poquito que hay dentro de los alveolos colocamos otra vez nuestros pilares para poder colocar nuestra carga inmediata es una de las grandes ventajas del premium del premium pack, viene con todo absolutamente con todo, no tienen que pedir alguna otra cosa solamente para su impresión definitiva un análogo de ahí en fuera viene con un tornillo de cierre, un tornillo de segunda fase conformador, el pilar protésico, el implante incluso viene con un plástico que en este caso utilizamos para la colocación de la la prótesis temporal aquí vamos con hueso un poquito de injerto a tratar de rellenar cubrir toda la parte de lo que se hizo esta acción y la parte que nos hizo falta por vestibular en nuestro implante todo esto se hace en cualquier procedimiento, en cada inmediata la ventaja que tenemos aquí con este tipo de implantes es el diseño de la cuerda que ya está preparado para poder recibir nuestra prótesis definitiva estructuramos ¿por qué no coloque membrana? porque voy a colocarle un provisional encima que me va a servir de protector no necesito colocarle membrana este es el plástico que les mencionaba en donde vamos nosotros a colocar nuestra resina visacrílica y vamos a conformar nuestro provisional en el momento una vez más vamos con nuestra guía la colocamos, recortamos, excedentes, etc. todo este procedimiento que se puede hacer práctico en el consultorio es una de las recomendaciones para poder trabajar rápido esto lo hacemos de manera habitual tanto para la cuestión del diseño de sonrisa como para la colocación de provisionales en el momento podrían tener un un provisional ya prefabricado que tuvieran todavía que perforar también funciona muy bien, se ahorra en este paso nosotros aquí retiramos con un tirapuentes de manera muy gentil solamente por las retenciones que pudiera tener en los puntos de contacto de la resina visacrílica y le conformamos el resto de forma y sello a lo que es nuestro provisional en este caso particular yo no quise dejarlo con los tornillos por la parte lingual porque es incómodo para el paciente sobre todo en esa zona en donde la lengua está orgando todo el día entonces decidí hacerlo cementado por eso utilizamos el plástico tenía un espacio adecuado podemos ver ahí que el eje de inserción es adecuado los implantes quedaron paralelos quedaron con un buen eje de inserción pude haber perforado por la parte lingual para atornillarlo pero al final decidimos dejarlo cementado no es un provisional super pero lo lleva puesto ya lleva dientes se puede mejorar mucho definitivo así que hay que dedicarle más tiempo al provisional imágenes que nos proporciona Cádiz donde podemos ver que todo hasta el momento va perfectamente bien estos implantes tienen también ya 8 semanas colcados estas radiografías son de 8 semanas y hasta el momento sin ningún problema queda pendiente un caso clínico creo yo que hasta aquí vamos a detenerlo para poder dar a la sesión de preguntas y respuestas no sé si si quieran preguntar algo quieren que continuemos con el último caso Marcelo no sé qué es lo que lo que ustedes digan este último video dura alrededor de 6 minutos ustedes mandan buenos días Arturo buenos días a todos yo creo que vale la pena los últimos 6 minutos para que puedan mostrar el último caso y ahora sí cerrar la conferencia y pasar a la ronda de preguntas corremos entonces son 6 minutos contando tengo que comentarles qué fue lo que pasó en este caso y realmente no es de mi agrado no fue una situación que que se presentaba de forma grata ya cuando me enteré la razón por la cual había perdido el diente este paciente es un paciente femenino de 21 años es una jovencita de 1 o 50 de estatura yo creo que no pesa más de 40 kilos cuando yo la entrevisté por primera vez sabía que había perdido el diente no sabía yo por qué y ella decía que se había caído a mí se me hacía raro que hubiera pasado tanto tiempo porque pasaron casi 3 semanas antes de que ella buscara atenderse que una persona que se hubiera caído y hubiera tenido un accidente tardara tanto en darse atención en una entrevista ya mucho más cercana donde yo lo que estoy buscando es encender y acercarme al paciente me comenta la realidad y que no había sido tal cual me lo había dicho de inicio no sé por qué razón tuvo problemas con su novio quiso dejarlo el novio no se lo permitió y le recetó un golpe bastante fuerte como para haber perdido este central les puedo decir que la situación cambió por completo para todos los que estamos involucrados en este tipo de situaciones y pues viene el desagrado y el desaprueba este tipo de cosas y en este caso se los presento y se los comento porque fue por eso que no se hizo la extracción pude haber ahorrado el comentario pero en estos términos fue en los que yo me enteré de que había sido una chica golpeada una vez más por cuestiones de respeto a la cuestión de la enseñanza las tomas que nosotros realizamos para ver cómo se coloca este implante que es distinto no son las adecuadas para poderlas mostrar el implante de Saturno tiene una preparación distinta pero las cámaras no estaban en el ángulo adecuado y no se ve entonces prefiero no pasar el fresado que proporcionarles una información no adecuada estas fotografías que ven son de las fresas es un kit de fresas espectacular tienen un corte fabuloso pero esa es la razón por la cual no van a ver la secuencia de fresado las cámaras no permiten ver la inclinación en la que se tiene que hacer entonces esa es la razón por la cual no lo paso este es el alveolo ya fresado ya limpio estamos lavando ya con con antibiótico y esta es la estrella de córtex una de las estrellas porque tiene otras cosas fabulosas pero para mí este es el implante que marca un antes y un después y por algo córtex tiene como logo el futuro de la implantología que es el hecho de poder hacer una extracción y una carga inmediata este implante está diseñado con dos cuerdas más grandes ya muy cercanas al cuello del implante que permiten un anclaje extraordinario aquí están viendo que batalló pero estaba mojado el plástico rojo tuve que tomarlo con una gasa la primera vuelta y completamente anclado una vez más siguiendo el consejo del doctor Sergio retiramos nuestro pilar con el cual también podríamos haberlo bajado el retiro del del pilar protésico aquí si se dan cuenta ya no metí la llave digo atravieso toda la mano pero bueno perdón colocamos nuestro este más portador y empezamos a bajarlo que si tiene de importancia hay que tener mucha firmeza al bajarlo para que no se vaya hacia vestibular porque puede irse hacia vestibular aquí nosotros lo que estamos viendo es hasta dónde vamos a bajar el implante y haciendo una fuerza hacia la parte palatina evitando que el implante se nos vestibularice tiene una atracción impresionante en días pasados con el doctor José Luis Montes de Oca para ser exactos el lunes colocamos dos implantes post-extracción lo colocó el doctor me invitó a estar con él en donde una vez hecha la extracción que hizo unas extracciones impecables perfectamente bien limpias sin ningún desgarro no hubo ni siquiera necesidad de fresar el implante tiene esa capacidad de anclaje colocamos o bueno bien colocó el doctor dos implantes a turno un premolar y un molar extraordinariamente bien sin ningún problema para hacerse la carga vean la fotografía de como las cuerdas más amplias me centran exactamente en lo que es el el ¿cómo se llama? el alveolo queda perfectamente bien estable teníamos un torque superior a los 40 newtons aquí ya había yo modificado el pilar protésico lo había yo adelantado lo había yo hecho antes por ahorrar tiempo porque si son cosas que te quitan tiempo en el momento de la cirugía lo blanco que ustedes vieron es teflón para evitar que se meta dentro del tornillo es el diente que ella tenía es el diente del paciente lo recortamos de raíz lo hicimos hueco colocamos resina por la parte interna fijamos un poquito ahí se retira el teflón se va el teflón y vamos a colocar más resina a tratar de cerrar sobre lo que es el aditamento lo hacemos de manera físicamente viendo se levanta un poquito lo que es el colgajo que se abrió esto es resina la resina se está colocando directamente tanto en diente como directo a lo que es el aditamento protésico no se va a pegar seca y sangre que no es lo óptimo pero el resultado lo van a ver en un ratito más porque toda esta sangre queda por fuera se limpia y no hay ningún problema ya por la parte externa podrán ver aquí a la otra parte de mi equipo de trabajo mis dos asistentes Mari que es mi mano derecha trabaja conmigo desde hace 18 años Ingrid también trabajando está el paciente cubierto estamos grabando y estamos ajustando y puliendo a que nuestro aditamento quede perfectamente bien sellado ahí lo pueden ver y vamos a volver a colocar en posición el aditamento y finalmente a cementar lo que es nuestro lo que es nuestra corona que en este caso se utilizó el diente del paciente lo tenía y hubo la posibilidad de colocárselo bloqueamos la chimenea con teflón perdón por el foco hacemos sutura un mal trabajo mío en la parte vestibular desgarró la parte central del colgajo a la hora de estarlo jaloando no me di cuenta y lo reventé entonces va a tener consecuencias anestéticas pero esperemos que no sean tan notorias puntos que no necesitan estar completamente tensos no abrimos colgajo el tejido da de por sí solamente es para que no se desplace punto el otro lado igual días pasados tuvimos la oportunidad de estar por allá por Querétaro y me decía el doctor Avendaño le mando un saludo espero esté conectado doctor quiero probar ese implante se me antoja y le decía yo lo mismo sobre Saturno es un implante que una vez que ve sus propiedades y las características que tiene te da o te genera esa curiosidad por probarlo doctor Pruebelo no se va a arrepentir es un producto excelente créanme cementamos de manera temporal los excedentes los retiramos perfectamente bien para que no tengan nada dentro recuerden recuerden que se hizo injerto en el video pasado en este no y en este no injertamos porque el gap no es mayor a 2 milímetros entonces como tengo una cuerda muy grande abajo si yo hubiera querido colocar injerto no hubiera bajado ni siquiera entonces fue por eso que se toma la decisión de no injertar digo aquí fue un mal trabajo de mi parte en cuestión del manejo del tejido no me di cuenta ni siquiera cuando lo desgarré pero debía haber estado jaloneando de más entonces pues había que colocarle un punto para evitar que se siguiera abriendo y este es el día que sale de la cirugía bueno no es cierto esto es para quitarle puntos a los 8 días vieja si su punto su diente implante colocado retiramos el punto si hubo recesión por el mal manejo del colgajo hay un error de mi parte pero podemos tener el diente en el día 1 dato a favor no tenemos una sonrisa gingival entonces de alguna forma no afectó de una manera tan drástica pero si podemos hacer carga inmediata post extracción algunas fotografías saludos a todo el equipo del doctor José Luis muchísimas gracias muchas gracias a mis amigos por haberme auxiliado para que esto fuera posible estos videos no se pueden hacer con una sola persona es un equipo realmente importante está Valentín o sea es realmente trabajar en equipo y este es mi equipo de trabajo me siento yo muy orgulloso de ellos hemos hecho cosas muy buenas y vamos a hacer más entonces por mi parte es todo y quedo abierto para la cuestión de preguntas nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!